Hola, bienvenida. Hola, bienvenida a la tienda de Ailante en Madrid. Bueno, señorita, la voy a abrir y tienes osa de conocerla. Está casi recién pintada, vamos. La estética de la tienda, el proyecto, lo hemos hecho nosotros conjuntamente con un arquitecto de Madrid y una arquitecta italiana que vive en Barcelona, que es la misma que hizo la tienda en Barcelona. Pues queríamos que tuviese un poco que ver con la primera tienda de Ailante en Barcelona. Son un poco los mismos materiales, el cobre, el latón, la madera en el suelo, los colores un poco cálidos en la pared, pero llevados a otro espacio. La escalera baja a la planta de abajo, que hay una pequeña oficina, y es una escalera que nos ha costado Dios y ayuda de hacer. Entonces, le voy a hacerlo con unas maquetas en cartón, en pelinito, y luego nos va a hacer un... Un herrero. Un herrero, mezclando latón con cobre, que son como diferentes formas de flores más abiertas o más cerradas. Entonces, están en tres ambientes de la tienda, donde está la caja, aquí en la escalera, y en la zona del espejo. Entonces, son diferentes tipos de flores. Y a primera vista, parece que es un poco la misma flor, con la misma geometría, pero luego, como en Iñaki, cuando se pone es un poco tiquismiquis, resulta que las diez son diferentes. Con unas estas, estuvimos dudando de cómo deseamos a solucionar técnicamente, porque había una antigua, de estas de forja, pero luego la otra era de madera, y entonces, para unificarlo, decidimos que le íbamos a hacer redonda y cubierta de cobre. ¡Gracias!